Hola, aquí estamos de nuevo. Hoy quiero contarles que emprendedores de todos los tamaños, pymes y empresarios de todos los sectores productivos de Chile, nos hemos unido para pedir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma laboral. Creemos que es necesaria una reforma que mejore y fomente las relaciones laborales, así como también que elimine cualquier posibilidad de abuso y malas prácticas. Sin embargo, el proyecto presentado por el gobierno no es el camino. Lamentablemente, este proyecto no considera la visión de quienes damos trabajo en Chile y ha caricaturizado negativamente la relación que tenemos con nuestros trabajadores. Hemos manifestado nuestra apertura a dialogar y a llegar a un gran acuerdo que incluya la visión de todos. Aunque no hemos reunido con el gobierno, ninguna de las propuestas que hemos planteado ha sido considerada. Se ha impuesto una visión ideológica que nos guarda relación con los tiempos que estamos viviendo. Pensando más en el pasado que proyectando en Chile el futuro. Equilibrar el poder de negociación de los trabajadores debe buscar precisamente eso, equilibrio. Y no desnivelar todo el poder de negociación en favor de los sindicatos. Terminar con el reemplazo en huelga hará que las grandes empresas internalicen muchos procesos. Dejando de contratar pymes, perjudicándolas profundamente. Obligar a los trabajadores a sindicalizarse, no poder extender beneficios y eliminar los grupos negociadores atenta contra la libertad de elegir de las personas. Llamamos al gobierno a trabajar en equipo para construir juntos un país con más y mejores oportunidades para todos. Si vamos a normar las relaciones laborales de las próximas décadas, se hace más necesario que nunca que sea consensuada entre todos los actores. Y una vez más, invitamos a todos los parlamentarios a ser los artífices de un gran acuerdo nacional que resulte en una reforma laboral moderna, equilibrada e inclusiva para Chile. Chile merece más.